Gracias compañeros en estudios de HCH Televisión Digital. A continuación un resumen de noticias de la ciudad de Ciguatepeque. Ya en horas de la noche nos trasladamos al Boulevard Francisco Morazán, donde aproximadamente unos nueve negocios han sido clausurados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. En los rótulos que están pegados en cada uno de estos negocios, dice clausurado por incumplimiento al régimen de facturación. Con fecha de clausura del 27 del 5 del 2016 al 31 del 5 del 2016. Ciguatepeque se ha convertido en una ciudad con mucho comercio, así que si usted es propietario de su negocio, esté atento porque los operativos por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos continuarán en la ciudad de Los Pinares. Por otra parte nos trasladamos a la posta policial de la ciudad de Ciguatepeque, donde se nos ha informado que solamente hay cuatro detenidos por faltas varias. No se reportan hechos violentos ni pérdidas humanas en la ciudad de Los Pinares. Con este resumen de noticias retornamos a estudios principales de HCH. Televisión Digital reportó Ricardo Castro.